Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh oh oh, no, oh 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 Súbete a mi carro, vamos por la ciudad a recorrer, yo no paro Healthy phone suena mi radio, y las nenas quieren subir, nada de raro Porque saben lo que yo traigo, siguiente estación La licorería para entrar en acción, escuchando esta canción Súbete a mi carro, y siente la sensación Velocidad, el humo de la moto Y nos dejamos sentados atrás Compartiendo algo de licor Para comenzar a sentir esta noche su sabor Por las caídas 5-6-2 Dos a dos patrullando el barrio Buscando algo bueno para quedarnos Pero mientras tanto, seguimos dedicados Disfrutando, observando lo que por fuera va pasando Conduciendo tranquilo Siempre se por donde ando Siento en mi corazón No need to trip, baby Jump in the whip, homie After we can play something Subete a mi carro Junto por la calle vamos controlando Andamos buscando locura Entre medio de la lujuria Sin duda esta noche tendremos la luna A nuestra percera Soy un jugador en busca de placer Muevo las piezas, sabemos hacerla Conduciendo por la avenida Junto a mi familia, que es T-Shirt Chica Subete a mi carro El humo fluye, baby Lico se consume en la oscuridad Las luces de la ciudad Alumbra nuestro camino Sigamos conduciendo a nuestro destino Get in the whip, baby Get in the whip, baby Don't need to trip, baby Jump in the whip, homie Don't trip, no, do Do what you think you're, baby Don't trip, no, do No puede pasar en las calles de Santiago Andamos bloqueando el pan Patrullando, disfrutando de la noche Con todo mi bando, el 5, 6, 2 Estamos por las calles Voy recorriendo por la carretera Alta velocidad Giro, por la noche me mantengo vivo Vuelvo, mantengo real Y mi carro me daré de estar Baby Get me in my car, baby Don't need a trip, baby Jump in the whip On me I feel like you're playing something Hey I feel like you're in my car Morning These days I want Around in circles Wondering what I'm looking for Friends time to talk But my attention Seems to want Gracias.